mmmm ¡ay marietes! ¿qué tal? a ver, en el vídeo de hoy quiero dar así como 8 tips que mal de formas de estar más feliz no sé aún como voy a titular el vídeo pero bueno para estar feliz se pueden hacer una mingguiada de cosas y yo sólo os voy a sugerir pues como he dicho 8. Primera cosa haz lo que quieras hacer esto suena muy obvio pero es necesario que disfrutemos de lo que hagamos porque si vamos a estar haciendo algo y no nos va a gustar nada yo creo que más vale que no lo hagamos y si no tenemos más remedio que hacer ese algo que no nos va a gustar nada tendremos que encontrar la forma de disfrutarlo y de que queramos hacerlo. Se debe de poder yo creo que sí. Segundo tip ser de ayuda para los demás ¿por qué ser de ayuda para los demás? porque me siento mejor sí pero voy a dar otros motivos si ayudamos a los demás pues no nos tachan de egoístas no nos miran con mala cara no nos ponen tantos problemas el caso es que si ayudamos a los demás nos vamos a sentir mejor porque si no lo hacemos nos vamos a sentir peor ahora bien, ayuda sólo cuando puedas ayudar si no tienes nada que dar si no puedes ayudar no ayudes que obvio, que obvio sí, sí, muy obvio pero la gente le da por hacer por los demás y yo creo que un poco la mente en plan cristiano de ser mártir de dar hasta la última gota de sangre este que tenemos nosotros nos da por nos da por ayudar cuando no podremos de verdad me estoy explicando muy mal voy a tomar café igual me inspiro y si no me inspiro pues está rico por lo menos tercer tip estabilidad no sé hasta que punto este tip pueda ser útil para la gente pero se ha demostrado que la gente que tiene más estabilidad tiene un trabajo estable tiene como unas raíces suele ser más feliz y estar mejor por ejemplo en un documental que vi estaba mejor la gente que tenía trabajo fijo y tal que la que no estaba o sea que aquí en España en ese aspecto debemos de estar muy mejor pero también hay gente a la que le debe gustar la variedad de todas formas yo creo que hace falta cierta estabilidad así que dentro de lo que podamos buscarla cuarto tip la edad es sólo un número no pienses que hay cosas que no puedes hacer porque tienes una edad a ver si tienes una edad no sé en qué tribu no servía la gente ni qué edad tenía eso no es tan importante en la sociedad que vivimos se mide todo se mide la edad se mide las estaciones se mide las horas se mide los meses pero repito la edad es sólo un número y eso no te tiene que impedir hacer lo que sientas que tienes ganas de hacer ni comportarte de un modo determinado por favor no te limites a ti mismo sólo por la edad quinto tip crear memorias hermosas si tenemos memorias hermosas cuando nos sentemos y rememoremos o vayamos al pasado cosa que nos va a pasar frecuentemente porque en esta sociedad vivimos más en el pasado y en el futuro que en el presente pues bueno por lo menos si estamos en el pasado vamos a tener cosas bonitas que recordar y nos vamos a sentir mejor si tenemos cosas feas que recordar pues nos sentiremos culpables nos sentiremos tristes en la película del revés se ejemplifica esto de que había que crear momentos amarillos momentos hermosos en la niña de verdad no recuerdo bien pero es tener recuerdos cuanto mejor mejor para la redundancia sexto intenta que todo te haga feliz esto se parece a lo primero que he dicho de disfruta lo que haces pero no exactamente porque ya no es solo lo que haces es intentar que todo te haga feliz que se caiga una hoja que sonría un niño que huele una mariposa que caiga un tornado igual no te hace muy feliz pero esto es como lo de Poliana una niña que todo quería ver la parte positiva ¿no? y eso es otro tip al que ahora llegaré ¿cuándo voy a llegar? ¡ah! acabo de llegar vale sexto tip de que todo te haga feliz incluyes esto de ser optimista la gente optimista vive más le salen las cosas mejor aunque parezca un tópico aquello de hay que pensar en positivo si tienes que intentar pensar en positivo porque también te va a salir si intentas verlo todo genial que si intentas verlo todo mal una cosa y otra la vas a poder cumplir así que elige la de verla todo bien y la de ser optimista si lo que quieres es estar bien séptimo tip rodéate de belleza si vives en un sitio donde las flores cantan y los pájaros exhalan su fragancia vas a estar más feliz seguramente te sentirás un poco mejor que si vives en un vertedero a menos que sea un vertedero hermoso ahora está de moda lo de la magia del orden y que el orden hace que te sientas feliz y yo creo que eso en parte tiene que ver con lo que he dicho el orden es hermoso pero no creo ya que sea lo que te haga feliz vivir en un entorno ordenado no tanto como que sea un entorno hermoso y aunque el orden también es hermosura demasiado orden puede ser un poco un poco deshumanizado los humanos no somos perfectos y tenerlo todo purísimamente ordenado pues para la japonesa esta igual si se puede pero yo creo que al resto de los mortales en general no nos están sentiendo dentro de este sexto clip quiero decir que una cosa que tienes que hacer también es reducir tus necesidades que todo te haga feliz incluye que no tengas tantas necesidades pues si no puedes salir más sal menos que no puedes comerte un rodaballo en un restaurante de 5 estrellas pues te tomas una alubina con patatas en tu casa según el autor del monje que perdió su Ferrari los días son vidas en miniatura y tenemos que intentar que cada día merezca la pena y para eso no vamos a esperar aquello de yo seré feliz yo para ser feliz necesito un camión no es así a ver si somos felices no necesitamos tener esto o lo otro y lo demás allá podemos ser felices con lo que tenemos y de hecho cuantas menos cosas tengamos en realidad vamos a ser más felices porque si tenemos que preocuparnos de un sinfín de cosas seguramente en realidad vamos a estar peor octavo di ya voy por el octavo si voy por el octavo este tiene que ver mucho con mi canal a ver conecta más contigo mismo una cosa que se ha demostrado que es muy buena y voy a decir por qué pero lo voy a leer porque si no no me voy a acordar hablar en voz alta contigo mismo o misma te ayuda a escuchar tu voz interna te conoces más y luego tienes más facilidad para saber qué decirle a los demás vale no era esto era algo de que el hipocampo se activaba en no sé qué célula mira no sé era otra cosa pero hablar contigo mismo está genial para el cerebro para todo para lo que acabo de decir y dentro de este consejo voy a dar otro consejo pasear y llevarte una libreta o llevarte el móvil o el iphone o lo que sea porque seguramente si paseas con tranquilidad te van a llegar a la mente ideas poderosas que te va a mandar el universo si y la pasa a querer anotar y si no lo quieres deberías creerlo porque las cosas se olvidan mira ello que no paro de olvidarlo todo mejor lo anotas te llevas la libretita y seguramente incluso a lo mejor pero no porque estés pensando en ello sin pensar en ello igual se te ocurren hasta soluciones a tus problemas más puñeteros una forma de pensar cuando no hay salida yo he aprendido que es meditar y de meditar os puedo decir que podéis hacer simplemente una respiración consciente que se basa en tomar aire durante un tiempo determinado mantenerlo un tiempo determinado también y expulsarlo por nada lo tomas por la nariz y lo expulsas por la boca el mismo tiempo que has tardado para cogerlo y solo tienes que hacer eso respirar y ya y eso es meditar vale pues si haces eso cuando no ves salida te desconectas del problema y puede que luego si te venga la salida de verdad desconecta a menudo esto no lo he puesto como un tip pero creo que debería ser un tip el noveno tip no se hace el nueve mmm noveno tip desconecta para desconectar puedes hacer esto de la meditación puedes bailar es que no se bailar no baila como te de la lana el ritmo de la música fluye con la música eso si sabes la gente va a los pubs y va a las discos y hace eso ¿no? menos los que no no saben nada más que estar con el vaso así pero hace falta mucho para bailar dibuja con colores así libremente pues como cuando eres un niño diviértete manchate los dedos mancha la casa mancha la pared y luego te mudas total que estos son mis nueve tips debería despedirme siempre en los vídeos de una misma manera pero como eso es tan cuadrado pues siempre tengo que buscar a ver como me estaba despidiendo porque es que no me acuerdo de una vez para otra si no estás suscrito al canal te animo a suscribirte para formar parte del canal para no perderte los vídeos para que no me entre depresión comatosa comparte este vídeo con alguien que le apetezca ser feliz y no tenga ni idea de cómo no, no, no es tan raro cuando no eres feliz no se te ocurre como serlo y que te voy a decir si es que me suena raro porque como yo soy tan consumidora de youtube decir que suscribirse gratis o decir que el botoncito rojo que pone suscribirse está ahí abajo o que le deis a me gusta si os ha gustado pues todas estas cosas me parece que estoy diciendo cosas obvias pero igual no igual hay gente que no es tan friki de youtube como yo así que nada más marietes y marietas nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo